Doctor, bueno, queremos conocer un poquito qué balance puede hacer de este año en el registro civil. Tuvimos tantas elecciones que me imagino que el trabajo también se habrá incrementado en ustedes con los documentos. Así es, Mariana. La verdad que ha sido un año récord en lo que es trabajo del registro civil. Hemos avanzado muchísimo en lo que es la modernización del registro civil y la descentralización. Y eso nos ha permitido mejorar sustancialmente el servicio, no solo en capital y en las grandes ciudades como puede ser San Pedro, Libertador, La Quiaca, sino en toda la provincia. Y como bien mencionado, eso en un año electoral tiene muchísima repercusión. Hemos hecho 101.000 documentos, ya te digo la cifra exacta, hicimos el último corte para poder dialogar con ustedes y con varios medios que nos están pidiendo. El último corte, el 10 de diciembre, hicimos 101.784 documentos en toda la provincia en este año. Yo creo que vamos a estar arriba porque nos falta hacer todavía lo que queda para la gente que se va de vacaciones y siempre también una temporada alta en materia de documentación. Yo creo que vamos a estar rondando los 115.000 documentos en un año. Es un número muy significativo. Recuerden que hemos tenido un censo que ha dado aproximadamente 800.000 habitantes. Así que documentar en un solo año 115, la verdad que es un logro importantísimo. Más allá, también tengo para comentarte, el resto de las tareas registrales que tiene el registro civil, va a ver, Rundan. Exacto, qué cantidad. Y cuéntenos los otros números, los otros datos, doctor. Bien, después tenemos nacimientos, hemos inscrito este año 7.020 nacimientos. Insisto, estos son números, no podemos decir que el total del 2023, porque todavía nos queda, hemos hecho un corte el 10 de diciembre, nos quedan 20 días de diciembre. Seguramente van a aumentar un poquito. Lo que va a hacer es que estemos prácticamente en las mismas estadísticas del año pasado. Tenemos nacimientos, 7.020 nacimientos inscritos. Defunciones, 4.317 defunciones. Hay un descenso importante en materia de defunciones, han bajado 1.000 defunciones a lo que es el año anterior. También bajan los nacimientos, pero la tasa de natalidad bajó en todo el país. Los matrimonios aumentaron sustancialmente. Tenemos 1.471 matrimonios en total, entre lo que son matrimonios en oficina, matrimonios móviles, matrimonios igualitarios. 904 reconocimientos, 143 certificados de preidentificación. Tenemos un número también importantísimo en lo que es extensión de partida de nacimiento, de defunción y matrimonio. Hemos tenido un total de 165.455 partidas, 58 cambios de género, 8 adopciones. De esas 160.000 partidas, lo muy bueno es que 12.500 han ido por la vía online. Recordemos que a partir del 8 de mayo de este año, hemos puesto en funcionamiento ya el sistema de solicitud online de partidas. Es decir, aquellas que uno pide a través de nuestra plataforma y le llegan directamente al mail con firma electrónica homologada por el propio Estado Nacional. Incluso se puede apostillar a través de la página de Cancillería. Así que mucha gente ya se ha volcado. Instamos a que más gente se vuelque a la solicitud online. Seguramente en el 2024 tenemos como objetivo ya la migración total. Es decir, que todas las partidas se soliciten de manera online. Pero ya que por lo menos 12.500 personas ya hayan optado por ese medio, la verdad que es una alegría y un logro y un esfuerzo grandísimo de este año del registro civil. Pensando además que eso permite modernizar los medios de pago. Todo eso va a través del botón de pago, de billetera electrónica. Más allá que hemos modernizado todos los medios de pago en la oficina más grande que cuentan con PONER, que cuentan con Pago QR. Hemos abierto... Mira, este es un número importantísimo. Tenemos 74 oficinas de registro civil en toda la provincia, muchas de las cuales hemos reabierto bajo esta gestión. Y esas 74, 47 ya están digitalizadas. Es decir, que ya existen partidas de manera digital conectadas a una base de datos. Pero que a su vez este año, otra cosa importante, hemos hecho convenios con modernización y con Amazon. Es decir, que están resguardadas en la nube, lo cual le da una seguridad a la historia genealógica de la provincia. Pero bueno, el 74, 47 están ya digitalizadas, emiten partidas digitales. Y hacen documentos, como lo hace uno en cualquier ciudad grande. Es decir, como lo puede hacer en Capital o hacerlo en San Pedro. Con la toma de firma digital. Es decir, con base de firma, con lector de huellas, con cámara web. Lo último que hemos abierto es Tumbaya. Estamos terminando la obra de Santa Catalina. Hemos abierto Cusi Cusi. Es decir, que el departamento de Santa Catalina va a tener tres centros de documentación. Ya tenía el de Ceneguilla, que también lo abrimos en esta gestión. Tiene Ceneguilla, Cusi Cusi. Santa Catalina. En lo que es el departamento de Valle Grande, que son los lugares más agresados. También hemos abierto dos, en San Francisco y en el propio Valle Grande. Hemos abierto Caimancito. La verdad que hemos abierto Portolau. Incluso fuera de la provincia, porque ya están operativos los dos centros de documentación. Conforme al convenio que suscribimos con Casa de Jujuy-Buenos Aires. Y Casa de Jujuy-Córdoba. Es decir, que para los residentes jujeños, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, también es un logro importantísimo. Y esto repercute claramente en los números. Es un número grandísimo para lo que es el movimiento demográfico que tiene Jujuy. Que hayamos hecho 101.000 documentos. Más allá, como te contaba, de la tarea diaria de inscribir nacimiento, de funciones, reconocimientos, matrimonios, etc. Sí, impresionante el trabajo, doctor. El resumen que nos hizo. Bueno, el trámite de DNI y de pasaporte. ¿Se han actualizado los precios? O sea, la última actualización que tuvimos fue en materia de pasaporte. Pasaporte común o pasaporte regular cuesta 15.000 pesos. Y el pasaporte express cuesta 30.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué se hace con los pasaportes? Por eso se actualizan de manera más seguida, si se quiere. Se mantiene un costo similar en dólar al que tienen el resto de los países que integran el Mercosur. ¿Sí? Por eso, al subir el costo en dólar y al subir el dólar, se va actualizando el pasaporte. No obstante, la parte buena es que no ocurre lo mismo con el documento. Cuando el documento sale por otra resolución, no ha sufrido modificación alguna, tiene un importe sumamente bajo, que es de 300 pesos, el documento común, y 1.500 pesos el documento express. Esto, en algún punto, Mariana, genera una complicación. Seguro. Porque ha quedado tan desfasado el monto, hoy por hoy 1.500 es un monto sumamente exiguo, que la gran mayoría de la gente, hoy por hoy tenemos mayor pedido de DNI express que del DNI común. Claro. La gente prefiere, como es muy poquita la diferencia, abonar el DNI express y no el DNI común, porque el DNI común nos llega en 12 a 15 días y el DNI express en 3 días. Esto yo ya lo planteé en el RENAPER, ¿por qué? Porque genera que hay tantas solicitudes a nivel nacional de DNI express que la fábrica no da abasto y tampoco da abasto la logística de los propios correos oficiales que se utilizan para la entrega de los DNI. Y no es correcto que una persona que abona un monto de 1.500 y se le dice que se le va a entregar en 3 días, se le está entregando en 5. Entonces hay que corregir eso, hay que tener la previsión que si está tan bajo el precio y la gran mayoría de los argentinos van a optar por ese tipo de documento o esa modalidad de documentación, que se cumplan los plazos de estipulado o si no dar por ahí el plazo exacto, por eso nosotros le estamos diciendo a la gente que es posible que se demore hasta 5 días, pero por la super demanda que tenemos porque ha quedado muy desfasado el precio del regular, todo el mundo opta directamente por el desprezo. Es así. Doctor Rivas, ¿qué tal? Buen día. Se estaba planteando la modificación del documento, de pasarlo a hacer con otra tecnología, láser, que tenga chip, ¿cuánto falta para eso? Exactamente. Ya salió la resolución de RENAPER, con la última disposición de RENAPER, ya se articuló para que se comience a imprimir este documento, no obstante vamos a tener una primera etapa donde se van a imprimir de manera simultánea el modelito viejo, digamos, por llamarlo de algún modo, con el modelo de la tarjeta nueva que es la que señalaba vos, que básicamente las diferencias son en materia de seguridad, basan una seguridad nivel 2 en lo que es documentación, ¿por qué? Porque justamente viene con un chip, como vienen los pasaportes, que permiten acreditar rápidamente a quién pertenece la identidad de que importa ese credencial, más allá de cambia el sistema holográfico, la impresión del plástico, todo en materia de seguridad, básicamente lo que cambia, luego los datos que contiene el documento son exactamente lo mismo. Esto es importante porque también hemos hecho varias solicitudes en relación a que dejen de venir con la especificación del sexo en el documento, porque tenemos el género no binario, entonces que uno aparezca con M, otro con I, otro con F, genera cierto inconveniente cuando uno no quiere expresar el género en el documento, y la verdad que a la identificación del sujeto no hace la diferencia, porque nosotros lo individualizamos con su dato biométrico, es decir, con las huellas dactilares. Pero como te digo, en este punto la modificación, estrictamente en materia de seguridad, va a haber, no se han modificado todavía todas las plataformas de impresión, entonces va a convivir por un tiempo tanto el DNI antiguo como este nuevo formato, hasta que se mire por completo al nuevo formato, no obstante, el punto importante para llevar tranquila a la gente es que tienen absoluta y plena validez todos los documentos, salvo el verde, de ahí para adelante incluso el que venía la libretita azul con la primer tarjetita y las posteriores tarjetitas y la que hemos impreso este año y la que vayamos a imprimir con el chip, todas tienen plena validez, no es obligatorio cambiar de documento, tampoco va a tener otro valor, así que uno se puede mover tranquilamente con la credencial que tiene y cuando haga un cambio de domicilio o si por ese motivo la extravía o por lo que fuere, ahí sí entonces no es probable que ya le llegue la credencial con el nuevo formato, pero no es obligación la sustitución. Lo que sí hay que tener en cuenta también es fecha de vencimiento de cada una de estas tarjetitas, ¿no? Porque yo tengo el conocimiento de alguien que ha querido tomar un avión y el documento se le había vencido hacía unos días y no lo dejaron subir. Exactamente, tal cual, sobre todo la fecha de vencimiento es muy importante, en los menores, la fecha de vencimiento es bastante más cortita en los menores que en la que tenemos ya los mayores de edad. Recordemos que el primer documento lo hacemos a los cero años, es decir, con el recién nacido y a partir de los cinco ya es obligación renovar ese documento y va a tener como fecha de vencimiento, como fecha límite, los ocho años. Pero uno siempre dice la actualización de los ocho, hay que, vamos a llevarle a las mamás y a los papás el conocimiento y la información que a partir de los cinco ya lo pueden hacer tranquilamente. Hasta los ocho, que no esperan a los ocho porque el día que cumplió los ocho ese DNI se venció. Y si van a salir del país, ese DNI ya no sirve a expirado y van a tener un intorno migratorio. Lo mismo a los catorce años. El próximo vencimiento lo van a tener a los catorce años también. Hay que renovarlo antes de esa fecha porque en esa fecha ese DNI ya ha expirado. En el caso de los mayores, el vencimiento que se otorga es de 15 años. Es decir, yo gestiono un nuevo ejemplar el día de hoy, se me va a ver vencer recién de aquí a 15 años. Difícilmente no agarre a los mayores a fecha de vencimiento porque la vida útil por ahí del propio plástico del DNI es bastante menor a los 15 años y en general uno lo extravía, tiene algún inconveniente o cambia de domicilio, se muda, entonces generalmente lo actualiza mucho antes de que venza. Pero sí el vencimiento es realmente importante tenerlo en cuenta para los menores de edad. Doctor Octavio Rivas, muchísimas gracias por este completísimo informe que nos ha dado. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación, no solo esta, sino por la que hemos mantenido todo el año y que nos ha permitido llevar a todos los cugeños información rápida y veraz, así que muchísimas gracias a ustedes, muy felices fiestas y un próximo año nuevo. Igualmente para ustedes, doctor, muy amable.